Ibai viene a su casa ¿Qué tal lejos del centro de la ciudad? Hace 15 minutos, ya son de 20 o 25 minutos, el centro queda antes. Es útil estar en el centro, pero nosotros no lo metemos al centro. Tenemos una carretera que se llama la M30, que es una circunvalación que bordea Madrid. Hay tres carreteras. M30, que es bordea Madrid cerquita. M40 y M50. Cada que suben los números... Es más retirado. Son periféricos, más o menos. Rodea toda la ciudad. Rodea la ciudad, sí. Para aligerar el tráfico. Porque si no... Y aún así... ¿Se batalla en tiempos pico, en horas pico? Ahora mismo no. Pero a las 7 y media, a las 8 de la mañana... ¿Se pone complicado? Se pone complicado. La gente va a trabajar. Bien. Y luego a las... Entre las 5 y las 6 y media de la tarde... ¿También? De regreso. De regreso. Todo el resto del día, por eso sí. ¿Tranquilo? Nada. Si, algún coche, nada. Bien. Pero más tranquilo. ¿Cuál es su nombre? Adiós. Adiós. Este es el 30, ¿quién me dice? ¿Esto es? No. esta es la que se publica con Guadalajara si tienen ustedes frio o calor lo pueden mover de aquí y de aquí en la temperatura bien en la mañana es frio, esta fresco, esta frio? en la mañana es frio, hoy habría unos 7 o 8 grados bien, pero ya en el día sube ya, medio día? los días de atrás, 20, 22, 24 el tiempo está un poco loco, como digo yo hace un ratito llovía y ahora el sol ya ha despejado todo y si sube la temperatura aquí a 30 o 40 grados? no, no tanto 38, 40, 42 pero no es lo habitual entre 33 y 38 pasos y frio si hace también abajo de cero? si? en pleno infierno entre 1 y menos 5 lo vivo fácilmente cualquier día y donde en el pueblecito donde yo vivo cualquier mañana hace menos 7 o 8 grados es más alto? no, es más bajo lo que pasa es que tenemos un río que se llama el río Nalles que pega justamente pasa por el pueblecito y es más frio bien un poco más adelante comienza la ciudad pero aquí es donde nosotros nos desviamos que se llama la avenida de América así es hasta que entras a Madrid bien aquí está el 30 que dice usted? DM30 esto es la discomparación que bordea más cerca Madrid bien en la que va a una toma justamente en los edificios bien ándale ahí vamos a tomarla esa vamos a bajar ahí vamos a incorporarnos bien bien le preguntaba a su compañero para comprar un datos de internet para mi teléfono me decía que en el centro en algunas tiendas ahí cerca del hotel en la Gran Vía ustedes tienen el hotel prácticamente en el centro de Madrid bien y hay una avenida justamente al lado donde el hotel se ve que se llama la Gran Vía bien porque ahí hay tiendas de toda clase de cosas aquí está saliendo por aquí por aquí continuaban todo el resto a debajo de las gradas miren esta es la última grada que queda del estadio ajá la última grada el estadio era mirando hacia allá ajá miren todo demolido y ahora mismo justo por donde estamos pagando por el carro ajá era la cancha miren y justo debajo es por donde deberían de seguir aquí los cúneles estos que hemos venido ajá esto era el antebordador entre la ciudad y aquí al ladito el río el río manzanares ajá 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 el estadio que me dijo Vicente Vicente Calderón que era un jugador era no sabe no sé se supiera ajá ajá pero no lo sé seguramente sería un jugador o ándale pero nunca pero ya me ha picado la curiosidad pero uno deja buscarme sí nunca no sé allá en México el estadio más grande es el Azteca el de la ciudad de México ahora en el nuevo del Atlético de Madrid no sé cuántas personas hay en México pero en el Santiago Bernabéu están ochenta mil personas ochenta mil ochenta mil ochenta mil y el nuevo del Atlético de Madrid no lo sé pero rondará las todas las que viven allá arriba ah sí la Catedral de la Nube bien y ahora un poquito más adelante se pueden poner ustedes bien 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 y 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 Prácticamente hay en casi todos los días, tienen unas hojas así, como muy puntiagudas en forma de como una mano, así, y donde ven aquel hotel, el Hotel Río, pues desde ahí en adelante comienza la gran vía. Amigos los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero en Nueva York, y también que se ve en un canal de videos de Viajero en Nueva York, que es el canal de Nueva York. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. ¡Hasta pronto amigos!